Buenas tardes, buenas tardes chiquitos, como estamos, corta estadía en Bangkok, corta pero intensa Ahora tengo que llegar al taxi que acabo de llegar para llevarme, ahí lo voy contando A la estación de tren Una de las cosas que yo siempre he querido hacer durante mi viaje en Tailandia ¿Sí? ¿Chang Rai? Sí, antes de Chiang Lai, 100% 100% Tenemos que ir rápido porque mi tren está en 30 minutos Era grabar, grabar el viaje de tren que es desde Bangkok a Chiang Mai Que siempre lo he hecho, siempre elijo esa forma de viajar porque me encanta Ah, wow ¿Para que me enseñan su ciudad? Chiang Mai Ah, bien La familia, la familia La familia, sí Sí, lo ves, sí, mi país Yo, yo Sí, lo ves Sí, hermoso Buena, buena, buena Buena, buena, buena Bueno, me estaba contando un montón de su ciudad de Chiang Rai que es al norte de Chiang Mai Donde estoy yendo yo Y fue mi primera experiencia en tren Y es un tren Kama Así que siempre me quedé alucinado Y desde que comencé a hacer videos quise filmarlo Y hoy día tengo la oportunidad de viajar de nuevo a Chiang Mai Porque me estoy yendo a hacer unas cositas por allá Como ustedes deben saber Vine de Bangkok solamente de paso para sacar mi visa para Australia Que ya me la dieron hecho ese paso Y me estoy yendo ahorita mismo al terminal de tren En media hora tengo que llegar Él es mi amigo Mi amigo de Tailandia ¿Cuál es tu nombre? Ok, mi nombre es Dung Nol ¿Dung Nol? Sí, de Chiang Lai ¿De Chiang Lai? Sí Mi familia, yo soy de Chiang Lai Chua, 100% 100% Sí A mí me encanta Rusia, pero lo que es Tailandia para mí es súper interesante La gente sonriendo todo el tiempo Siempre te quieren hablar, conocer dónde eres Yo soy de Perú ¡Pelú! ¡Para, far away! Oh, far away, far away Sí, muy far away Voy a dar mi kilo Muy gracioso el señor, eh Ok Espera, papá No voy a robar, eh No seas lazarillo Gracias tanto ¡Gracias! Es muy caro, pues es hasta el doble de caro y yo tengo que averiguar donde sale mi tren porque sale de Chalmai, 9... y aquí estoy yo Ojo que no tienen que imprimir sus tickets siempre, también pueden llevarlo en formato digital como yo lo acabo de hacer Y mi carro es el 8, el ticket me costó 771W, que es casi lo mismo que te puede costar un viaje en bus Hay más barato si, pero tienes que ir sentado y yo no creo que aguantaría 12 horas sentado de noche, es muy incómodo Ya lo hice en Rusia y no me fue bien, así que preferí ir echadito dormidito y tener un buen descanso para mañana comenzar la aventura en Chalmai Que es mi ciudad, yo creo que es mi ciudad preferida en todo Tailandia Me da super confusión 7, yo debo estar acá 8 9 10 10 10 11 9 10 10 10 10 12 12 10 11 19 12 18...13... ¿Estás de Tailandia? No, Corea. ¿Estás de Corea? Comida está bastante cara, son el triplo, el cuádruple, lo pueden encontrar en la calle, es por eso que siempre traigan comida o algo bocadito para poder comer en el tren, o agua también aquí, se me acaba de perder el agua a mí. Ahora vamos a ver la estructura del tren, un poco explicar cómo funciona esto del tren aquí en Tailandia. Ok, estructuralmente las camas son bastante cómodas. La cama de abajo siempre, siempre las partes de abajo van a ser un poquito más caras que la de arriba y son absolutamente mucho más anchas, por eso que están más caras. La de arriba son un poquito más pequeñitas y a diferencia de Rusia, que ustedes vieron en mi video de Rusia en el tren, acá viene un señor que arma las camas y las arma en dos minutos. Así que tú tienes que esperar hasta que sean las 9 de la noche, creo que es una hora a partir de que el tren sale, que el tipo viene y comienza a armar las camas, como están viendo en estas imágenes. Y tú solamente tienes que esperar y echarte en el tren. Este tren es de segunda clase, es el más económico que hay y no tiene internet, no tiene televisión, tiene comida. Sí, tiene un restaurante del tren donde puedes llegar si quieres ir también a comer, pero no esperes mucho lujo. Solamente hay un lavadero, hay un baño también si quieres ir al baño y nada más. Es bastante básico y lo que tienen que saber también es que deben abrigarse muy, muy, muy bien. Porque ponen el aire acondicionado al palo y si van a estar quietitos por todo el rato se van a morir de frío. Así que traigan medias como estas y pónganse una cazaquita o chamarra o como le digan sus países para que puedan pasar la noche sin congelarse. Y me he hecho amigo de esta familia coreana que son súper amables hasta que me enseñan un montón de cosas de su país. Y eso es lo mejor de viajar en tren que compartes con personas totalmente desconocidas que al final pueden entrelazarse y hacerse muy amigos como yo. Lo he hecho con esta familia que está muy divertido. Vamos a hacer un episodio de la familia de San como yo. Nos vemos en dos. Nos vemos en dos. Recién. Con esta familia. ¿Qué pasa? Me he hecho. ¿Mi hijo? Por ejemplo, el pollo, mi padre. Mi padre, mi padre, mi padre. A ver qué viene, qué viene en el paquete de dormir, solo te viene una super sabana, que es bastante razonable porque el aire acondicionado es muy 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 fuerte. Hay espacio suficiente para poner las maletas, abajo está la mía la grande y acá arriba está la chiquita donde tu cochilita, tu comida, si no quieres ponerla de la cama porque el espacio de la cama, si puedo decirlo, miren en los videos, una, dos, tres, tres y medio nada más. Si quieres mover, si hay gente que se mueve mucho de cama, te puede caer, pero han pensado en eso y han puesto estos como cinturones de seguridad para que la gente que se mueve mucho no se pueda caer. El tren se va a demorar exactamente 12 horas y 40 minutos para llegar, así que tenemos 12 horas para matar, que hacer en 12 horas en un tren, en movimiento, que no hay internet, no hay televisión, solamente es puro entretenimiento personal que tú tienes que traerlo contigo mismo, así que... Lo mejor es que traigas, obviamente si lo tienes, te bajas películas, leas un libro o realmente te hechizas a dormir si eres bueno durmiendo. Yo no soy tan bueno durmiendo en ningún lugar, tengo que estar bien cansado para poder dormir en lugares como estos, así que voy a comenzar a ver una película y nos vemos supuestamente en la mañana. Y lo otro de estar en la parte de arriba es que no hay ventana, y cuando estás en la mañana se puede ver algo del paisaje railandés, pero yo no tengo nada, porque está barato. Algunos dirán, gente, ¿por qué no viajas en bus? Es un poquitito más barato. Lo que yo siempre he dicho, siempre cambio la experiencia sobre el dinero. En este caso el tema del dinero no es tan grave, porque son, creo que en bus puede costar a 600 watts, 750, y esto me ha costado a 271. Y aparte, aparte, y yo sé información de primera mano porque gente me ha contado, que en los buses a veces roban. En la parte de las mochilas dice que hay personas que se meten ahí o viajan con el bus y se meten a robar las pertenencias de mucha gente. Y hay muchas historias de terror que pueden encontrar en la internet, no solamente lo digo yo, y no solamente gente que me ha dicho que era pasado, que en la internet está lleno de estas historias en los buses a través de la internet, así que tengan mucho cuidado a la hora de elegir. Pueden tomar el bus, es un poquitito más barato, toma en el mismo tiempo, casi 12 horas igual. Y si pueden hacerlo, perfecto para ustedes, y si yo recomendaría siempre tomar el tren. Y el tren lo bueno es que puedes reservarlo con hasta 60 días de anticipación, así que pueden planearlo con tiempo. Como voy a dormir toda la tarde, son las... en las 1 de la mañana no puedo dormir, para siempre. Y... Actualmente son... Actualmente son... 8.27 de la mañana. Y supuestamente, nosotros deberíamos llegar... 8.40, pero no lo creo, porque estamos tan lejos. Con respecto a la calidad de sueño es interesante. Porque jamás te apagan las luces. Entonces, yo no traje mi mascarilla para tomarme en los ojos. No me acordaba que no apagan las luces. Entonces, chica acostumbrarte a dormir con luz toda la noche. Y algunas veces es complicado, ¿no? Yo me quedo dormido de cansancio, ¿verdad? Pero si pueden traer mascarilla para taparse y hacer que toda la cara esté oscura, así puedan dormir tranquilamente. Y lo otro es que la cama, por ejemplo, miren... Están estiradas... Están estiradas totalmente. Y yo creo que mido 1.80 y la cama debe estar en una altura de 2 metros, así que si mides menos de 2 metros, creo que va a estar perfecto aquí. Pero si mides más de 2 metros, vas a tener que dormir cruzado por el pasillo porque no vas a entrar aquí. Estamos en un tren, así que la cama parece un papelito, pero fuera de todo, la comodidad, la experiencia es buena. Y si estás muy cansado y estás leyendo algo, se puede dormir tranquilo, la verdad. Supuestamente no debería tomar tanto tiempo, pero acabamos de llegar a Chiang Mai luego de 10 y 16 horas son las 11 y 40 de la mañana. Y lo que me acabo de enterar, que me cuenta aquí mi vecina, es que el tren se abrigo durante la madrugada por más de 3 horas, es por eso que ha habido tanto drama para llegar a Chiang Mai. ¡Suscríbete al canal! Para terminar el video, miren lo que es. ¿Tienes que negociar la presión antes de subir siempre? Ya, sobre el tren, puedo decir que la experiencia siempre me ha sido gratificante, fascinante, no puedo quejarme nada más. Ya tengo más experiencia dejando de trenes, así que los de Tailandia, estructuralmente, digamos, toda la distribución del tren, no sé si es mejor que la de Rusia, ni en las de Ucrania, porque las de Rusia son más privadas, pero entra mucho más gente. Aquí son dos hileras de camas, van a la gente al costado y después de irnos de cortina, es mucho más fácil que la va que dormir. Es decir, hay problemitos aquí, no que no te apagan la luz nunca, pero experiencia es una experiencia, así que se recomienda a todo el mundo que pueden hacer el tren de Tailandia. Háganlo, porque es todo lo que implica estar en el tren, que es una experiencia bastante espectacular. Así que acá saca el video, chicos, desde mi colectivo de Tailandia, les digo que nos vemos en el siguiente video. Dale me gusta, suscríbanse y seguimos con la aventura de la familia. ¡Gracias!